Me gustaría saber qué es lo que te ha motivado a escribirlo. Bueno, pues yo me ha motivado a escribirlo, yo creo que el recogimiento y la necesidad de confinamiento y de sensación de soledad que hemos vivido todos durante la pandemia. Entonces, no sé, en una de estas mañanas, ordenando uno de los armarios, descubrí un portafolio con muchas libretitas y casi todas ellas estaban llenas de poemas. Y entonces pensé, leí, me puse a leer alguno y digo, qué raro que yo en el año 68 y 69 escribiese tanto y prácticamente todo triste, cuando yo estaba en la época más gloriosa de mi carrera profesional. Entonces me di cuenta de que no tenía nada que ver la Elena, que salía del hotel cada mañana o desde un apartamento o desde su casa para hacer promoción o realizar algún concierto, con la que llegaba luego al hotel y estaba en soledad después de haber dejado todo este bullicio detrás de la puerta. Y empecé a profundizar en mi pasado y comencé a pasar realmente los poemas al ordenador para hacer un poemario pequeño. Pero luego de repente, como un pajarito que te empieza aquí a picotear, dije, bueno, voy a empezar a escribir. ¿Cómo empezaría yo a contar mi vida? Comencé, comencé y año y medio escribiendo, profundizando. Hay una mezcla muy importante de lo que es el presente, de lo que es mi realidad artística y mi realidad personal. Y yo creo que es lo más interesante de este libro. Entonces entiendo que en el libro vamos a encontrar tanto la Elena más artista como la Elena más personal de todo este tiempo. Sí, total. El libro comienza como yo me imagino mi nacimiento, momentos antes de nacer. Y lo más curioso es que después de cada capítulo, de cada secuencia importante de narración, yo he ido incorporando poemas. Y los poemas a veces marcan lo que mi prosa no se atreve a decir, pero a través del poema sí me atrevo a decirlo. Con lo cual tienen su importancia, su importancia. ¿Y hay mucho contraste entre la Elena de antes y la Elena de ahora? Yo creo que hay muy poca diferencia, fíjate, porque sigo siendo tímida, sigo siendo responsable con mi trabajo, sigo poniéndome nerviosa ante las actuaciones, pero yo creo que lo que ha cambiado, no la de ahora, sino que ya cambió a partir del 80, ha sido la forma de ver la vida, la política y la religión de la Elena de la adolescencia. A la Elena de la madurez. Y luego en esa madurez, a partir de los 80, yo he ido formando más mi personalidad y teniendo mi criterio propio de las cosas. Sobre todo dos cosas que me preocupan muchísimo, que es la sociedad en sí en general, la existencia, el mundo, la religión, todas esas cosas me acompañan siempre. Sí, hay diferencia, pero los pasos se han ido dando paulatinamente. Y bueno, la diferencia en ti, pero a lo largo de todos estos años también has notado que la sociedad ha ido cambiando la visión que tiene de ti a medida que has ido madurando como artista y cumpliendo años. Si te ha dejado de ver como la Elena de antes y ahora te ven ya como una persona más invisible, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, yo he sufrido el olvido, claro. Claro. A partir del 80, he sufrido un olvido bastante grande. El querer decidir desarrollar mi carrera en solitario y dejar el grupo, pues fue un riesgo tremendo, porque pasé de trabajar muchísimo a no trabajar nada y pasas de que la gente te llegue hasta adorar y empresarios y medios toques el teléfono y corran para atenderte a la segunda llamada, no cogerte nadie el teléfono porque empiezas a resultar molesto. Ante esa sensación yo decidí más bien apartarme, no dar la paliza a nadie, no complicar la vida a nadie con compromisos que les podía molestar y realmente sí, empieza una vida de una Elena Bianco con mucha lucha. Pero sí, me ha costado muchos años llegar a conseguir que tenga la Elena Bianco a la que tú te refieres, a la persona madura como solista, la que ha hecho cantidad de proyectos y ha desarrollado dentro del teatro y de las galas y los conciertos, muchos perfiles distintos, me ha costado muchos años. Yo creo que a día de hoy todavía tengo que seguir luchando para que realmente esa Elena se la reconozca en la totalidad, en lo que vale. Y por eso decidiste apuntarte al concurso de la voz después de todos estos años para volver a ponerte en el foco. Pues sí, fíjate, me dio el pronto, bueno me dio el pronto, me llamaron, claro, en principio les dije que no porque me ha asustado bastante y digo, bueno, ¿qué va a decir la gente? Yo he ganado festivales toda mi vida, de hecho mi carrera se ha hecho en torno a presentarnos en festivales y afortunadamente ganar prácticamente todos, ¿no? Pero dije, mira, hay una ocasión que tengo importante que es ver qué piensa alguien que de espaldas me oye cantar sobre mí y demostrar que con mis años puedo todavía mostrar lo que valgo, la ilusión que tengo por cantar, cómo me mantengo profesionalmente y que a veces la edad no significa que estés decadente, sino al contrario, significa que tu veteranía bien aprovechada puede llegar a alcanzar, yo que sé, puestos importantísimos, ¿no? Y como no se te reconocía o no se me reconocía en la totalidad, digo, bueno, pues voy a demostrar que realmente puedo estar ahí, puedo seguir luchando por mantener mi profesión y mi nivel artístico. Y en el libro también cuentas esta, ¿cómo fue tu experiencia con esta voz? Todo, 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 todo. Mira, el libro empieza desde lo que es mi familia, toda mi familia, ¿vale? Todo lo que es mis comienzos, los yolis, los mismos, los premios, etcétera, etcétera, pasaporte a Dublín, bueno, todo, el nacimiento de mi niña, cuenta toda mi etapa de los mismos y luego empieza toda mi etapa en solitario, donde termina, pues realmente con la voz, es una riqueza, yo creo que histórica para los seguidores, ¿ves? Aquí ya empieza toda mi segunda vida, mi familia, viene también el Atulado, con UDP, no sé, muchos momentos importantes. Y claro, y lo de la voz es un momento crucial, viene la discografía, viene todo, pero sobre todo viene a una Elena, viene una Elena, se muestra que es desconocida para muchísimos. ¿Y cuál es tu parte favorita del libro? Yo creo que la personal, porque la artística ya hay, bueno, no hay, realmente no hay publicaciones que hayan mostrado la época de los mismos con justicia realmente, porque los mismos han sido mucho, mucho más de lo que se muestra, pioneros en muchísimas cosas, pero bueno, se ha mostrado y se ha hablado de nuestra carrera. Pero, claro, la Elena personal de sus luchas infantiles, sus luchas personales, sus primeros pasos en la música, en Madrid, la conquista de Madrid, que antes era tan importante, ¿no? Pues es totalmente una novedad para ellos, seguro, ha sido para mí, lo veo ahora y digo, yo he podido escribir esto, de hecho, me he negado a leer todo el libro una vez que se ha metido ya en imprenta, no he querido leerlo y todavía no lo he leído. ¿Y la parte que más te ha costado escribir? Yo creo que ha sido mi primer, la situación que yo viví en mi primer matrimonio. O sea, también parte personal. Sí, esa parte me ha costado mucho, he tenido que dejar de escribir varias veces, no a diario me he puesto, seguir escribiendo, pero de dejarlo y decir, voy a descansar un poco. Me ha pasado en varias ocasiones, me ha pasado en mi infancia, recordando mi infancia, mi colegio cuando era niña, la marginación que uno siente y ha sentido cuando perteneces a una familia humilde, no necesitada, pero sí humilde, y eso sí, me ha costado bastante recordarlo y escribirlo. Pero luego, por ejemplo, muy duros fueron los comienzos en Madrid, la vida en las pensiones, la falta de trabajo, de cómo tirar adelante, pero sin embargo eso, como todavía sientes la ilusión de lucha y de conquista, lo sufres menos, pero sí la separación de mi hija muchísimo, mucho dolor. ¿Y ha habido alguien que ya haya tenido la oportunidad de leer el libro y te haya dicho lo que le ha parecido? Sí, bueno, hasta ahora solamente, como realmente es una primicia, hasta el día 9 no se puso o se pone a la venta, pues es como una primicia, pero hay cuatro personas que la han conseguido y realmente les ha emocionado y les ha gustado mucho. Se han sorprendido de la idea. Primero por ser yo la escritora, que no se lo esperaban, y después porque dicen que hay una cercanía que te va conquistando y te va haciendo seguir, seguir y seguir. Es como si se lo estoy contando a ellos personalmente. Y bueno, cambiando un poco de tema, he visto también que eres la presidenta de Pioneros Madrileños del Pop, y nada, quería saber un poco en qué consiste esta asociación y qué es lo que hacéis. Pues esta asociación se forma para reivindicar lo que hemos hablado antes, que la música de los 60, 70 ha sido muy importante para este país. Creemos que somos los pioneros reales y auténticos de toda la movida hasta el día de hoy, por muchos cambios que haya habido, pero fue un movimiento y un momento de pasar de la peineta a la música pop, rock, y empezar a nutrirnos del jazz, del blues que venía de Europa y de la forma de hacer música que venía de Europa. Hemos sido los auténticos pioneros, no solamente de la música, sino de moda, maquillaje, de todo, videoclips incluso, a pesar de contar solamente con dos cámaras como mucho en televisión española, con dos canales de televisión, la uno y la dos. Y estos grandes pioneros nos hacen pensar a veces que no somos tan importante como realmente somos y tendemos a desaparecer. Y no es así, nos hemos juntado los pioneros más importantes de España. Empezó Madrid con PMP, Pioneros Madrileños del Pop, donde aquí estamos, según dicen, los más grandes. Pero luego nos ha seguido Barcelona, nos ha seguido Valencia, nos ha seguido Murcia, Andalucía, hasta que terminemos haciendo una asociación general de pioneros. Pero de momento tenemos que llegar a una serie de socios para que esto se dé pioneros, de momento pioneros madrileños del pop, donde estamos todos los grupos y todos los solistas que se han querido hacer de la asociación. Hay gente que no ha querido entrar y hay muchos más compañeros que no nos dan ni la mínima bola. O sea, que no nos da igual. Nosotros seguimos, hemos constituido un premio nacional a los más importantes, legendarios y gente que ha tenido que ver en la historia de la música de los 60-70. Creo que estamos ya en el cuarto, a punto de dar el quinto. Y bueno, para nosotros es muy estimulante. Tenemos dos comidas anuales juntos. Bien, bien, es muy estimulante. Nos sentimos vivos. Una página web, de todo. Estamos ya puestos también en las redes. Y bueno, con otra asociación con la que has colaborado es con UDP, que hiciste la canción a tu lado. ¿Cómo llega a ti este proyecto? Pues mira, este proyecto llega por un amigo, uno de los dos autores de la canción, Juan Bautista, el otro es Tony Mañano. Pues llega porque él venía actuando para mayores muchísimos, muchos años. Y de repente le vino la inspiración de decir, siempre estamos cantando temas que ya están muy manidos y que la gente está acostumbrada a bailar y tal. Pero creo que es muy interesante que nuestros mayores, a día de hoy, por nuestra generación, tengan un homenaje y tengan su propia canción. Entonces, para eso necesitaban encontrar a alguien. El perfil ideal que vieron, por cómo me muevo y por cómo soy y tal, y las cosas que yo he hecho también para todos los mayores, pues fue mi nombre, apareció Elena Bianco. Comunicó conmigo, yo encantada, empezamos a dar forma a la canción a tu lado, cuando la tuvimos más o menos centrada, pedimos una reunión con Juan Carlos y con Pacatricio, les encantó la idea, y bueno, empezamos a presentar la maqueta, hasta que ya ellos lo testaron con todos sus compañeros, no sé, será su o la junta o quien sea dentro de la asociación, que tienen que votar, y bueno, decidieron que sí, que era importante. La hicimos, hicimos un videoclip, hemos hecho varias presentaciones, pero como nos pilló la pandemia, aquello se quedó frenado, después la presentamos otra vez con mascarillas y todo, y ahora lo que me está realmente emocionando es que, por ejemplo, en Jaén, Ávila, etc., en Ávila se va a presentar, y en Jaén han hecho una coreografía propia los mayores, que está, bueno, yo diría que del 10, he dicho que voy a ir allí, me la voy a prender, y el próximo videoclip vamos a hacerla, hacerle con su coreografía, porque es que ves a cantidad, bueno, conmigo, cantidad de mayores viendo y cantando la canción, pero no siguen la coreografía general, pero la de Jaén ha sido demasiado, es que soy yo la que tiene que seguir a ellos, y está genial. Y bueno, ya para acabar, ¿qué mensaje te gustaría mandar a los mayores? Pues un poco, que piensen lo que dice la canción de A Tu Lado, que lo pongan en marcha, que lo pongan a prueba, que no se dejen vencer nunca, ni por los criterios, ni por los feos que a veces nos hacen, y por la falta de credibilidad que tienen nosotros. Nosotros contamos con la herramienta mejor, que es la experiencia de la vida, y con los años vividos, y sobre todo, eso es una sabiduría que solamente se llega a tener con la experiencia y con los años. Somos imprescindibles y somos necesarios, mientras nuestra cabeza funcione, nuestra voluntad, y el día que nuestra cabeza deje de funcionar, habremos enseñado a los más jóvenes, y a los adolescentes, y a nuestros hijos, que realmente tienen que pensar que su obligación es valorarnos y cuidarnos hasta el final de nuestros días por todo lo que hemos hecho para esta sociedad. Pues muchas gracias, Elena, y mucha suerte con tu libro. A ti, cariño. Gracias, Laura. Gracias.